Ya son varias las denuncias que ha recibido el gobierno local luego de haber explotado 14 de las 500 pipetas de gas natural que eran almacenadas y distribuidas de manera ilegal en Barranca Bermeja. Nos sentamos en un consejo de seguridad a estudiar cada una de las acciones, desde luego determinar, hacer operativos con la policía, buscar a quienes se dediquen a esta actividad ilícita y desde luego en el marco del código de policía y desde luego también con todo el acompañamiento de la fiscalía poder saber cuáles son los delitos que se pudieran llegar a tipificar a estas empresas que se dedican al almacenamiento de estas pipetas de gas, a la distribución ilegal, porque hay que decirlo que ellos no tenían ningún registro de ninguna cámara de comercio ni ningún otro permiso para funcionar. Asegura el funcionario que el crecimiento de los asentamientos humanos en el puerto petrolero puede ser uno de los factores que indican el abastecimiento de este servicio de manera no formal. Estamos recopilando cada una de ellas porque queremos llegar a ver hasta dónde podemos clausurar, hasta dónde podemos sellar, hasta dónde podemos volverlos a la legalidad, que busquen un sitio seguro a trasladar, también tenemos que mirar quienes están actuando con legalidad. Terminando el Consejo Extraordinario de Seguridad, acordaron que estarán tomando medidas drásticas para judicializar a quienes incumplan con la norma de despedir el servicio de gas natural en pipeta en sectores residenciales de Barranca Bermeja. Vamos a llegar a la judicialización, vamos a llegar al cierre, vamos a llegar a la incautación de ser necesario, pero desde luego garantizando también el debido proceso. Eso va a pasar en las próximas 24 horas. Los heridos por la explosión del pasado fin de semana ya se encuentran recuperando en sus hogares. Mientras tanto, los organismos de socorro continúan con la búsqueda de dos personas que fueron reportadas como desaparecidas.